Hola amigos, yo soy Moy y sean bienvenidos a mi canal Orquídeas Puebla y Plantas Exóticas. Amigos, estamos de mantenerles muy muy largos el día de hoy, me siento tan honrado, me siento tan dichoso, porque estamos en las instalaciones del biólogo David Moreno. Así es mis amigos, David Moreno, quien en México ha estado haciendo conservación de especies, pero hay algo que lo caracteriza y es el cultivo de Dendrobium Nobile. Así es que amigos, si a ti te interesa el Dendrobium Nobile, ya sea para tu colección o para comercializar, pon mucha atención a este video porque sin duda va a estar espectacular. David, muchas gracias por recibirnos. Hola, muy bienvenido, esta es tu casa. Muchas, muchas gracias. Vean amigos, qué cosa tan preciosa. Y vamos a empezar. A ver, amigo David, tú cultivas Dendrobium Nobile, pero estamos hablando que tu fuerte es la variedad Yamamoto, ¿está bien lo correcto? Así es. Ok. Ahora amigo, tú tienes de todos colores, de todos sabores, ¿qué onda? Cuéntanos, ¿cómo llega a ti el Dendrobium para empezar su cultivo? Bien, yo empiezo con el cultivo in vitro de plántulas. Es decir, te llega así la botella. En una botella o en un recipiente de plástico. Ok. Que puede venir o de Holanda, o de Tailandia, o de Japón, que es el origen de la plántula de Yamamoto. Ok. A ver amigos, ojo, todo el Dendrobium que adquieran con David Moreno en sus diferentes presentaciones es completamente importado. Viene con altos estándares de calidad, así es que ustedes van a tener algo supremo. Así es, mis amigos, algo supremo. Ahora bien, comercial amigo, desmiénteme, ¿contigo pueden adquirir esto? Claro. Tenemos plántula in vitro de Dendrobium nobile, Dendrobium falenopsis, Rincostilis, banda y catleya. Ahí está amigos. Y déjenles cuento por experiencia propia que puedes adquirir la botella y el asesoramiento. Así es amigos. ¿O me equivoco amigo? Así incluye todo el paquete. Es acompañarte día a día en el proceso de aclimatación. Bien. Bien, amigo, entonces tú lo que haces es sacarlo de aquí, aclimatarlo. Cuéntanos, ¿qué sigue? Bueno, lo que hago es empezar siempre entre el mes de marzo y junio de cada año, que es cuando empieza la temporada de crecimiento de las nuevas yemas de Dendrobium. Ok. Llegan en la botella, lo sacamos, retiramos el exceso de agar y lo sembramos en charolas de 50 cavidades. Ok. Que lo vamos a ver más adelante. En las charolas pasan de 4 a 5 meses, posteriormente las ponemos en un vaso de unos 10 centímetros y las comercializamos ya plántula de más o menos 10 centímetros de 10 meses de edad. Esa plántula al siguiente año es cuando yo la vendo en vasitos. Ok. Posteriormente, esa plántula en vaso, la que sobra, la que nos queda, la pasamos a maceta. Ok. Y después de un año, tenemos una maceta como esta. Esta es una planta de dos años, ya lista para floración. Este es un Chiyomi, es un Dendrobium amarillo. Es este, ¿no? Este es un Firebeth. Ah, ok, ok, ok. Este es un Chiyomi, es una flor similar, pero en color amarillo. Ok. Llevamos dos años desde que tenemos una plántula in vitro hasta que tenemos una plántula en floración. A ver, amigos, eso quiere decir que ustedes pueden comprar esto, la botella, quiere decir que le pueden comprar la plántula ya ex vitro. Sí. Wow. O le pueden comprar en maceta. En maceta. Y cuando hablamos de maceta, quiere decir que le pueden comprar la planta antes de la floración y la planta ya terminada, es decir, ya en floración. Así es, correcto. Correcto. Oye, amigo, cuéntanos, porque tú eres un experto en esto. Este Dendrobium nobile, ¿para qué clima va? Principalmente para la zona, digamos, intermedia, aquí en la zona montañosa, entre los 800 y 1400 metros de altura. Una humedad constante durante todo el año y un periodo de frío durante el otoño. Porque queremos un poco de frío para inducir la floración. Pero hay gente que en invernaderos las aclimata o las puede tener en crecimiento y floración hasta en los 2000, 2500 metros. Todo depende del manejo. Pero una cosa bien importante es tener frío para inducir floración. Ok. Definitivamente a la zona costera no la podríamos llevar. La podemos llevar un poco más alto, pero no más bajo. Ok. Cálido, húmedo, no. Lugares más altos, sí. ¿Y por qué comento esto, mis amigos? Porque esto quiere decir que si tú tienes esa mente de tiburón y eres de un clima templado, templado, húmedo, puedes hacer negocios directamente con David Moreno. Bueno, David, cuéntanos dónde te podemos localizar. Bien, el vivero está en Vaxla, municipio de Teoselo. Y en redes sociales los encuentran como Finca Flores del Cielo. Finca Flores del Cielo. Y tenemos una noticia, amigos. Y pues bueno, amigos, siguiendo con esta plática, les comparto que David Moreno tiene un taller que es súper interesante y hay uno ya muy próximo en donde enseña, en donde, híjoles, mejor, platícanos, David, ¿qué vamos a encontrar en ese curso? ¿Cuándo es ese curso? Venga. Bien, el curso es el próximo sábado 9 de marzo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y vamos a ver todo sobre el Dendrobium nobile. Desde cómo sembrar una plántula en una maceta, el tipo de sustrato, la fertilización, crecimiento, riego, inducción floral y control de plagas y enfermedades. Es decir, les vas a enseñar absolutamente todo, 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 todo. Amigos, créanme, yo conozco a David Moreno y no se deja ni un secreto para sí mismo. Todo lo comparte. Y, a ver, pero no solamente es que van a aprender de plantas, sino que es algo ecléctico. Es decir, cuéntanos, ¿cuánto tiempo va a ser este curso? El curso es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Iniciamos 8 y media con la bienvenida, con el desayuno. Tenemos un desayuno tradicional. ¡Ojo! Un desayuno tradicional. Amigos, no quiero quemar, no quiero quemar el curso, pero créanme que es un desayuno con una vista idílica, comiendo ahí las memelitas siendo hechas en el comal. Todo de forma artesanal, prácticamente orgánico, mis amigos. Dos, es de ensueño, es una experiencia que tienen que vivir. No solamente te llevas conocimiento, sino que te llevas una experiencia de vida. Y, entonces, tú los alimentas bien rico, bien sabroso. Aparte de eso, les enseñas desde aquí hasta acá. ¿Estoy en lo correcto? Sí, el curso también incluye que la gente siembre su propia plántula y se la lleve. Se va a llevar una variedad Yamamoto establecida en maceta, lista para crecer y para que el próximo año tenga esta talla e inicie su floración. ¿Qué tal, amigos? Esto está súper genial. Repítenos tus redes porque esto lo debe de saber todo México. Bien, en Facebook nos encuentran como Finca Flores del Cielo. O me pueden mandar un WhatsApp también a mi número, que es 2281-06-5774. Y con gusto los atendemos. Ahí está, amigos. Y si tú tienes mente de tiburón y dices, oye, me gustaría emprender un negocio, mi clima se presta, tengo espacio, tienes que venir a este curso. Tienes que contactar a David Moreno porque, sin duda, vas a aprender muchísimo, muchísimo, muchísimo. David, cuéntanos, ¿qué es esto que estamos viendo acá? ¿Y por qué es tan importante aquí en Teocelo y toda esta zona de Jalapa? Vean nada más qué precioso. Aquí en la entrada de la finca quise poner estos de Androbium nobile, que son los primeros cultivadores que llegaron aquí a la región. Particularmente este tono claro, rosa, que todo mundo lo tiene acá y todo mundo lo cultivamos. Y lo encuentras hasta en las fincas de café porque se naturalizó y la gente lo empezó a colocar. Entonces, parte de nuestro símbolo, de nuestra identidad como el festival, porque esta plántula así de sencilla nos llevó a cultivar ahora una gran cantidad de plantas de Yamamoto. Corrígeme, corrígeme si me equivoco, amigo. Se naturalizó, pero no lo podemos clasificar como una planta invasora, ¿correcto? No, así es, porque, bueno, no tiene polinizador, entonces aunque tenemos muchas flores, no se forman semillas. Ok. Y si por accidente se llegara a formar una semilla, tampoco va a germinar aquí en la zona. Entonces, difícilmente se va a poder convertir en una plaga. Si los llegamos a encontrar a veces en las fincas de café, es porque la gente los lleva y los lleva en un árbol nativo, pero no quiere decir que la planta haya germinado ahí. Entonces, se consideran como plantas naturalizadas y amigables para nuestra región. Claro. Una cosa bien importante que me gustaría sumar es que estas plantas, aunque son exóticas, reducen la presión de colecta de las plantas nativas. Claro. Porque la gente prefiere cultivar o comprar una planta de estas y dejan en paz a las plantas del monte. Claro. Es una buena estrategia cultivar estas plantas. Claro. Algo que me gusta en mi canal, pues es que vaya la gente aprendiendo. ¿Cuál es la diferencia entre una planta invasora y una planta que en este caso es naturalizada? Corrígeme si me equivoco o enriquece el comentario. Una planta invasora es una planta que no es nativa, llega, se establece y de forma natural, por así decirlo, empieza a reproducirse, quitándole el espacio a las plantas nativas, quitándole los nutrientes, quitándole la oportunidad a las plantas nativas de seguir reproduciendo y ella empieza a acaparar ese lugar. En cambio, ella no hace esto. Las plantas que se han encontrado aquí no es porque nacieron solitas, sino que alguien fue y las plantó. ¿Es correcto? Correcto. Así es. Entonces, por eso es que esto puede considerarse como una planta, la palabra que usaste me encantó. Naturalizada. Naturalizada, pero, ojo, no es una planta invasora. Y la otra cosa que me gustaba o que me gustó es que comentaste que esto le quita la presión a nuestras especies mexicanas. Así es. Mira, te vas a dar cuenta en el festival que muchísima gente va y compra esto. Si te diste cuenta, no hay venta de plantas nativas en el festival. De momento solo comercializamos esta, la gente se entretiene cultivando esto, vendiendo esto y deja en paz a nuestras plantas nativas. Es una buena estrategia de conservación. Es correcto. Y fíjense que por eso a mí me gusta el tema de los híbridos. Hablando de la helias, hablando de catleyas, de enciclias. Yo soy un firme creyente que si promocionamos los híbridos, si promocionamos la comercialización de este tipo de plantas, en efecto quitamos la presión sobre nuestras plantas nativas que están hermosas en sus bosques. No las saquen de ahí. No las quiten, por favor. Y no promovamos este comercio ilegal. Y hablando de ese comercio ilegal, amigo, tienes por ahí dos proyectos. Uno de conservación de especies y uno de vainilla. Amigos, yo ya di el recorrido y estoy fascinado, estoy admirado. Y pues bueno, amigos, nos vamos a un segundo video en donde vamos a estar viendo. David nos va a dar un recorrido por su colección personal, ¿es correcto? De especies. Sí, personal y oficial porque está registrado como una UMA. Ahí está, mis amigos. La protección, todo legal. Wow, esto está increíble. Así es que nos vemos en un segundo video donde veremos la colección personal y la UMA de conservación de especies de nuestro amigo David Moreno y un proyecto que tiene de vainillas. Así es, amigos. Así es que por el momento, aquí lo dejamos, pero mañana viene otro video que no se pueden perder. Asistan al curso, amigos. Está genial. Ya nada más para cerrar, danos nuevamente los datos. ¿Cuándo? ¿Dónde te podemos localizar? ¿En qué horario? ¿Qué día? Bien. Es sábado 9 de marzo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Encuentra mayor información en la página del vivero que se llama Finca Flores del Cielo o también por WhatsApp al 2281-06-5774. Pues ahí está, amigos. David, muchas, muchas gracias y nos vamos al segundo recorrido. Ya saben, amigos, si les ha gustado este video, suscríbanse, denle like y compartan, ya que eso nos motiva para seguir haciendo más contenido para ustedes. Y como siempre, les deseamos un excelente cultivo.